La cantante Linda sorprendió a los asistentes del 90's Pop Tour dentro de la arena Ciudad de México. Más de cuatro horas de fiesta se vivieron ante 25 mil personas en donde el hilo conductor fue la alegría por la nostalgia de los años 90. Este recital contó con un nuevo orden de las canciones, la mayoría de ellas provocaron la euforia desde el escenario a 360 grados. La diversión estuvo presente con todos los integrantes de Caló, Litzy, MDO, Desacados, El Círculo, Ragazzi, Beto Cuevas, Jeans, Pei y OV7, quienes dieron inicio a este show con Ritmo de la Noche y lo terminaron con Muévelo. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex. ¡Gracias!